te compraste en la nueva ipad pro con el nuevo magic keyboard y quieres sacar el máximo a este nuevo teclado en este vídeo te estaré contando varios trucos y tips así que comencemos comencemos hablando del cambio que vas a notar rápidamente abras este nuevo teclado y es que ahora en la parte superior de este teclado vas a poder encontrar teclas de rápido acceso para poder hacer funciones muy tradicionales como una computadora de apple vas a poder apretar estos botones para poder controlar la brillante de la tableta vas a poder vas a poder subir o bajar el volumen rápidamente o colocar el modo de silencio moverte entre las diferentes canciones si estás escuchando música o pausar o reproducir vas a poder activar rápidamente el modo de no molestar apretando aquí está lunita también la búsqueda para que puedas comenzar a buscar cualquier cosa que esté en tu tableta y también tenemos un botón para poder activar el modo de multitarea para que puedas ver todas las ventanas que están disponibles en tu tableta así que mi recomendación es que utilices estos botones para que puedas sacar el máximo a tu nueva ipad pero el otro cambio que también vas a notar es que ahora el puerto de carga usb tipo c está un poco rotado pero como quiera vas a poder utilizarlo para conectar aquí cualquier cargador y que entonces puedas utilizar este puerto para recargar la batería de tu tableta y que entonces puedas utilizar el puerto usb tipo c de tu ipad pero para que puedas conectar otros accesorios como un puerto para poder por ejemplo expandir el almacenamiento conectar una cámara en fin lo que tú quieras para que realmente pueda ser bastante pero utilizando este teclado y tu ipad pero bueno hablemos ahora de algunos atajos que puedes utilizar en este teclado y es que si vas aquí al centro de control utilizando el trackpad y tocas aquí pues simplemente puedes tocar en cualquier otra parte para poder regresar a la pantalla de inicio y también recuerda que si por ejemplo estás otra vez aquí en el centro de control puedes llevar el mouse a la barrita que utilizas para moverte en el ipad si no estás utilizando el teclado y simplemente puedes tocar aquí en esta barrita para poder entonces regresar a la pantalla de inicio pero un tubo que puedes hacer que cuando vas aquí a la parte superior izquierda donde está la hora y haces un clic vas a poder ver tus notificaciones y aquí en esta sección simplemente aprietas el espacio para poder regresar a la pantalla de inicio así que ahí tienes varios trucos para poder moverte en la interfaz de tu ipad obviamente tu nuevo magic keyword funciona como te mencioné prácticamente como una computadora de apple así que vas a poder hacer múltiples gestos en esta área para poder interactuar con tu ipad pro y para mí el más importante es que si por ejemplo estamos aquí en una aplicación y me quiero mover a otra simplemente puedo moverme aquí con tres dedos de un lado a otro para moverme entre las diferentes aplicaciones también entonces puedo utilizar estos tres dedos hacia arriba para entonces moverme y dejar pausado para entonces abrir el modo de multitarea aunque si por ejemplo si estás en esta aplicación y te delicios completamente hacia arriba pues vas a poder ir a la pantalla de inicio pero si lo dejas un poquito apretado por unos segundos vas a entonces poder entrar en este modo de multitarea y te puedes mover a la derecha o a la izquierda utilizando dos dedos para poder encontrar esa aplicación que quieres utilizar aunque obviamente tienes un botón para poder comenzar a hacer una búsqueda en tu ipad o en cualquier parte del internet o en aplicaciones también puedes activar esto sin utilizar esta tecla simplemente con dos dedos en el trackpad te mueves hacia abajo y vas a poder abrir este sistema de búsqueda y aquí vamos a buscar google otra vez por ejemplo le damos aquí enter y voy a poder ir directamente a esa página sin tener que ir a safari y hacer una búsqueda simplemente lo puedo hacer utilizando este sistema de búsqueda de tu tableta obviamente aunque estás utilizando el magic keyword también puedes utilizar la pantalla de tu tableta para hacer diferentes gestos por ejemplo hacer acercarte una imagen pero ese mismo tipo de gestos puedes hacerlos aquí en el trackpad sin tener que tocar la pantalla de tu tableta no vas a tener que ensuciarla cuando estés utilizando este magic keyword así que recuerda que prácticamente todos los gestos que puedes hacer en la pantalla de tu tableta también vas a poder hacerlos en este magic trackpad para que puedas sacarle el máximo realmente a este teclado obviamente dependiendo de la aplicación en la que te encuentres los diferentes gestos que vas a poder hacer dentro de este trackpad dependerán por ejemplo aquí estamos en youtube y si me deslizó aquí con los dedos como si fuese una foto pues puedo agrandar el vídeo o si lo hago hacia afuera voy a poder entonces hacerlo así en pantalla completa y hacia adentro pues estará regresando a este modo pequeño dentro de youtube así que dependiendo de la aplicación los gestos que utilices van a poder variar así que intentarlo en otras aplicaciones para que pueda sacar el máximo a este teclado hablemos ahora un poquito sobre multitarea para que puedas hacer mucho con tu magic keyboard y es que vamos a decir que estamos aquí en safari y quiero abrir otra aplicación en vez de tocar la pantalla para poder abrir el doc donde están todas tus aplicaciones simplemente llevas el puntero donde está esta barrita de inicio y aquí vas a poder abrir este sistema de aplicaciones para poder abrir cualquier aplicación en multitarea digamos que por ejemplo quiero abrir las fotos pues simplemente el arrastro aquí a la derecha o incluso también vamos a cerrarla aquí un momento puedo llevar otra vez el puntero aquí a la pantalla de inicio como quien dice y puedo arrastrarlo y dejarlo como pantalla flotante así que puedes utilizar este teclado el trackpad para hacer múltiples gestos y sistemas de multitarea para que puedas realmente hacer mucho con tu magic keyword como has visto durante este vídeo el puntero se ve aquí como un color grisáceo claro y si es un poquito difícil de verlo para ti no te preocupes hay opciones para poder modificarlo vamos a que a la parte de configuración vamos a bajar un poco hasta encontrar la parte de accesibilidad y aquí vamos a ir a la sección que está obviamente la parte del control de puntero un poquito abajo tocamos aquí y ahora podemos cambiar múltiples opciones como la parte de aumentar el contraste para que se vea un poquito más oscuro quizás no vamos a poder notarlo pero realmente se ve un poquito más oscuro si quieres que se oculte automáticamente si por ejemplo siempre quieres verlo pues obviamente apaga esta función y también aquí podemos controlar la parte del color podemos colocar lo que sea siempre blanco con un borde blanco con un borde azul con un borde rojo aquí vas a poder ver se ve mucho mejor aquí con el borde rojo y vas a poder aumentar el ancho de ese borde para que sea un poquito más fácil de ver vas a poder verlo un poquito más ancho aquí si lo llevas al extremo así que puedes añadir diferentes colores para que sea un poquito más fácil de poder ver este puntero vamos simplemente dejarlo un poquito azul para que puedas verlo con mucha más claridad durante este vídeo otra cosa que también puedes hacer en esta parte del control del puntero es aumentar el tamaño aquí lo estás viendo bastante grande así que si tienes muchos problemas de visión puedes hacerlo bastante grande vamos a dejarlo un poquito grande para que puedas verlo mucho mejor durante este vídeo aquí también podemos apagar las animaciones por ejemplo si llevo el puntero aquí donde está accesibilidad el que era como un recuadro alrededor de esta palabra pues podemos apagar eso para que simplemente lo llevo aquí y lo como que lo sombrea pero no crea este recuadro al en esa en ese texto para que pueda que pueda funcionar un poquito diferente dependiendo lo que tú quieras a mí me gusta esa función así que tenga eso en consideración también aquí puedes cambiar la velocidad del puntero si lo piensas que está un poquito lento pues puedes aumentarlo para que realmente se mueva súper rápido yo lo prefiero de forma predeterminada pero una vez más puedes activarlo como tú quieras para que puedas personalizarlo y funcione perfectamente para ti bueno ya hicimos algunas configuraciones para el puntero pero vamos a hacer algunos cambios a cómo es que funciona este trackpad para que realmente funcione para ti vamos a ir a la sección de general en la parte de configuración y vamos a bajar hasta trackpad y aquí lo que puedes hacer es aumentar la velocidad por ejemplo si quieres que se mueva poco moviendo poco el dedo se mueva bastante el puntero para mí yo prefiero así en la parte de predeterminada siento que hace un buen trabajo y aquí entonces puedes activar la función de presionar para hacer clic y eso entonces significa que puedes entonces tocar simplemente el trackpad y vas a poder cambiar entre las diferentes opciones o simplemente activar ciertas cosas pero así a desactivar esta función entonces cuando hagas esto vas a tener que apretar el trackpad para que entonces pueda registrar ese toque así que tengas en consideración a la hora de utilizar este sistema y entonces cuando aprietas aquí el clic secundario con dos dedos pues si por ejemplo estamos en una aplicación puedo tocar con dos dedos para entonces activar las diferentes funciones o hacer el clic derecho como si fuese una computadora tradicional pero si es activo esa función pues ahora necesitaría dejar el dedo apretado o el trackpad apretado para poder ver las diferentes opciones yo prefiero obviamente el clic secundario con dos dedos pero obviamente configurado como tú quieras y la parte de vibración recuerda que ahora este trackpad no se hunde físicamente sino que a por lo que ha hecho un sistema de vibración para hacerte creer que lo estás presionando es de la misma forma como funciona en las computadoras la la macbook de apple así que para mí esto es sumamente importante así que yo lo dejaría encendido para que puedas disfrutar de esta nueva experiencia de tu magic keyboard déjame contarte ahora sobre unos atajos de este teclado que para mí son sumamente importantes obviamente hay muchos que puedes utilizar que realmente funcionan de forma similar a una computadora de a por una computadora tradicional pero para mí uno lo más importante es que entonces aprietes la tecla del globo y la la tecla s para que entonces puedas activar siri si viste mi pasado vídeo vas a poder activar este sistema de poder simplemente escribirle así vamos a escribir aquí cuál es la capital de lima como hicimos anteriormente para que puedas ver cómo es que funciona este sistema simplemente aquí aprieto y ya voy a poder hacer entonces esa búsqueda sin tener que hablarle directamente a siri otro comando también sumamente importante que tienes que hacer si por ejemplo estás viendo una página web o estás en cualquier aplicación aprietas comando h para poder regresar a la pantalla de inicio sin tener que tocar la pantalla y apretar aquí la barrita para poder regresar simplemente comando h y vas a poder llegar a la pantalla de inicio como una computadora tradicional también vas a poder apretar comando y tab para poder ver las aplicaciones que tienes abiertas y moverte entre ellas digamos que quiero ir entonces a youtube pues puedo moverme de esta manera sin tener que deslizar me entre las diferentes aplicaciones comando y tab y puedo ir entonces a la parte de configuración realmente esto funciona igual que una computadora y de cierta forma igual que las computadoras de apple si aprietas comando y espacio vas a poder invocar a abrir esta parte de búsqueda en cualquier lugar donde te encuentres para que puedas abrir diferentes aplicaciones digamos que quiero abrir el calendario pues aquí lo tengo y simplemente aprieto enter y ahora estoy yendo directamente al calendario sin tener que tocar prácticamente nada de la pantalla de tu ipad obviamente los emojis son sumamente importantes así que en cualquier área donde puedas escribir texto aquí estoy en safari para que veas un ejemplo simplemente aprieto aquí la tecla de globo y puedo abrir aquí esta ventana de los emojis puedo escribir feliz y voy a poder ver todos los emojis que se relacionen con feliz y aquí simplemente poderizar me y seleccionar el emoji que yo quiera así que puedes activar este sistema de emojis sumamente fácil utilizando tu magic keyword una vez más este vídeo no es solamente sobre comandos porque realmente sería hiper largo pero lo que sí te puedo recomendar es que en cualquier aplicación que te encuentres puedes dejar la tecla de comando apretada y te va a mostrar entonces los diferentes comandos que puedes utilizar en una aplicación para que quizás te puedas aprender lo que sea más importante para ti aquí estamos en safari pues puedes ver todos los comandos de abrir ventanas seleccionar todo en la parte de editar visualización para que puedas ver mejor esa parte a web la parte de historial ventanas en fin puedes aprenderte estos comandos o utilizar realmente lo que tú quieras pero si estamos en la pantalla de inicio también puedes dejar la tecla de comando apretada para que puedas ver diferentes comandos que se enfocan en la parte del sistema operativo como también la parte de multitar y aquí puedes ver cómo mostrar el doc sería el globo y la así que vamos entonces a probarlo globo globo a y entonces aquí vemos el doc así que puedes ver que puedes aprenderte estos comandos para que discos descubras nuevos y puedes hacer aún más productivos en tu ipad y el último truco que te quiero contar es que aunque obviamente puedes utilizar el magic keyword para que puedas entonces pintar vamos aquí a pintar este techo obviamente puedes utilizarlo de esta manera pero realmente es un poquito incómodo pero un truco que puedes hacer es sería rotar el magic keyword para colocarlo de esta manera estoy viendo aquí como realmente queda y entonces de esta manera pasa por utilizarlo para que levante un poquito el ipad y entonces puedas dibujar y por ejemplo pintar mucho más fácil aquí estoy pintando y la tablet está un poquito más levantada y puedo entonces utilizarlo como si fuese una superficie para poder tomar notas o pintar utilizando la pantalla de tu ipad pro y con ese último truco te enseñado bastante lo que puedes hacer con tu nuevo magic keyword déjame saber si tienes alguna duda o pregunta y si también tienes una sugerencia para otras personas para que puedan sacar el máximo a este nuevo teclado déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios y si te gustó este vídeo dale like y suscríbete para que veas más vídeos de tecnología como este mi nombre es el nar rosario gracias por ver nos estaremos viendo en el próximo vídeo hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!